Sigues haciendo información desde iPhone SE de cuarta generación. Y supues tú iPhone que no vas a decir, si vas a decir, la verdad no sabemos Apple en qué mundo está. ¿Quieres conocer todos los detalles? Quédate en este video. Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante. Así que suscríbete y te regalas de 10 dólares automáticamente. Bueno, esto es mentira, pero igual manera. Suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre la actualidad de Apple. Empezamos. El supuesto dispositivo estrella económico de Apple y que debería salir por no más de 429 dólares. Porque donde salga más caro es iPhone 14, 15 o lo que sea que haya. Cuando salga, se lo va a comer. Está siendo probado y Apple está haciendo grandes cambios. Tendría botón de acción, tendría USB-C, tendría modem 5G propietario de Apple. Y sí, sería el primero en estrenar dicho modem. Además de esto nos encontraríamos que tendría un chasis desde iPhone 14, un chasis modificado. Lo que no nos han dejado claro es que tiene una, dos cámaras, pero yo a este punto estoy casi seguro que va a tener una. Y Apple se las va a jugar en modo noche y paren de contar. Nos encontramos con que iPhone SE de cuarta generación está en proceso. Apple se va a lanzar. No se sabe para cuándo. Tendría mucha lógica que salga para el 2024. ¿Por qué? El iPhone SE 2 ha sido en 2020, el iPhone SE 3 ha sido en 2022 y el iPhone SE 4, ¿por qué no en 2024? ¿Quién se dice Apple? No. Igual no se han filtrado cosas y es un iPhone que Apple no tiene que hacer muchas modificaciones. Tendría el chip, eso sí, el chip de ese iPhone 14, muy probablemente. Y sería el chip limitado. No sería el chip Pro de ese iPhone 14 y todo lo demás. No. Tendría este chip. Pero lo que sabemos es esto. Y sí, algunas fuentes también decían que este iPhone solamente es para desarrollo interno. Pero si fuera para desarrollo interno y solamente probar un modem 5G propietario de Apple, Apple nos hubiera estado en actualizarlo con el botón de acción, nos hubiéramos estado con actualizarlo con las cámaras y nos hubiéramos estado con añadir varias cosas más. Así que sin duda alguna nos encontramos de que este iPhone va a tener cambios, va a ser un iPhone importante y si sale a $429 dólares todo de pantalla, con Face ID, y como te prometen los rumores, se va a cagar en muchos dispositivos Android de gama media. Y ahí se los dejo. Hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima. Y recuerda que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos un poco de todo y obviamente de Apple. E-Sync estará en la descripción. Así que entra, es gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!